¿Qué es lo que hace que lo que hagas crezca? ¿Qué es lo que hace que puedas crecer y multiplicarte? ¿Qué es lo que puede hacer que el ministerio crezca? En la escuela de líderes te hemos enseñado a hacer una célula y a trabajar, pero yo quiero que veas cómo se para el hombre de crecimiento o la mujer de crecimiento. En el ministerio es simple, tiene que haber un visionario entusiasmado y apasionado. Con eso ya arranca bien. Un pastor o un líder o un mentor apasionado, es necesario que se vayan formando líderes. El enfoque del que está desarrollando tiene que ser no sólo ganar gente, sino empezar a ganar líderes. Y si forman a Cristo en ese liderazgo, van a tener un liderazgo entusiasmado, animado, apasionado. La riqueza más grande de un ministerio, de una iglesia, de una congregación, es que su gente y su liderazgo estén acelerados. Cuando empezamos a enseñar invasión, un pastor me dice, hice la primera invasión y la verdad que se entusiasmó la gente, se entusiasmó el liderazgo, salieron todos a la calle, están todos loquitos, pero no ganamos mucho, ganamos tres, cuatro personas nomás. Bueno, habrá que ajustar la estrategia. Sí, no sirvió para nada. Tuve que sentarlo y decirle, pastor, tenés que saber algo. La riqueza más importante, la riqueza terrenal más importante que puede tener una iglesia, no es un buen templo, no es un buen sonido, no son buenos instrumentos o sillones tapizados. La riqueza terrenal más importante que tiene una iglesia es el entusiasmo de sus miembros. Yo he estado en iglesias enormes, bellísimas, sillas increíbles, donde menos de un cuarto de las sillas estaban ocupados y parecía que todos tenían sueño. No sueños, tenían sueño, se dormían. No sirve el templo, no sirve la silla, no sirve lo que quieras. Puedes tener miles de títulos en un cuadro y puede que el ministerio no crezca, si no pudiste transmitir tu entusiasmo al equipo que está con vos. Así que necesitamos ser sabios para motivar en Dios a nuestra gente. ¿Me siguen o no? Es importante. El liderazgo no solamente tiene que estar motivado, sino que el líder que los ministra tiene que ser alguien que tenga carácter cristiano y lo haga sentirse, que un carácter que lo haga sentirse seguro. Porque un líder seguro le da pista de despegue a sus ovejas, a los que están siendo formados. Un liderazgo entusiasmado con un líder que tiene miedo y los tiene acorralados es una bomba de tiempo. Entonces, hay que generar el entusiasmo y hay que darles una pista de despegue para que empiecen a desarrollar todo lo que Dios le quiere dar. Así que, número uno, como pastor, le quiero decir, hoy estamos todos los que somos los de acá, me siento como más cómodo, más en casa. ¿Sabes una cosa? Quiero decirle algo, los voy a entusiasmar a crecer, pero les voy a dar pista para despegue. Alguno quiere ser pastor, uno quiere ser misionero, el otro quiere plantar una iglesia en alguna ciudad, lo que sea, vamos a orar, te vamos a capacitar, vamos a chequear tu carácter, te vamos a ayudar hasta que cuando vayas, vayas preparado para no fracasar, sino para plantarte y levantar el ministerio que Dios te llamó a hacer, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y tal vez no te vayas a otra ciudad, elijas un barrio, elijas un lugar y digas, yo me planto acá y voy a tener una macro de dos mil personas en este lugar. ¿Se anima a creer que Dios puede hacer eso? Uy, ya cátara más allá, algo se está soltando. Lo siguiente que tiene que tener un ministerio que se va a desarrollar es lograr la comunión con Dios y tener el mover del Espíritu Santo. Alguien me dice, pastor, yo tengo el Espíritu Santo, pero no pasa nada. Todos los que hemos recibido al Señor tenemos al Espíritu Santo y somos templo del Espíritu. Pero algunos no están llenos y otros están rebosando. Buscar al Señor y buscar al Señor y activar, activar esa llenura. ¿Por qué? Uno puede estar lleno del Espíritu Santo, pero todavía ser nosotros los propios pilotos de nuestra vida, tomar el control de nuestra vida. La palabra dice, yo usé muchas veces este versículo, pero en estos días de la convención lo entendí más claramente todavía. El versículo dice, aquel que quiera ganar su vida la perderá y aquel que pierda su vida por causa de mí este la hallará. Dije, Señor, claro, esto significa como que yo tengo que estar dispuesto a perder todo. No, 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 no. El Señor hoy me habló más claro. Me decía, es simple, el que quiera manejar su propia vida la perderá, pero el que me entregue el volante y pierda el comando de la vida y me lo entregue a mí, este va a encontrar todo el plan y el proyecto que yo tengo con ellos. Así que hay que estar preparado para eso. ¿Me dice un amén sobre esto? Necesitas el mover del Espíritu Santo. En esta convención tuve muchos momentos en los que subí con unos tremendos mensajes para predicar, no pude predicar nada. El Espíritu Santo vino, se metió atrevidamente y movilizó todo, 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 todo. Cuando Cristian entró con el taller de la mañana le digo, sé puntual y el predicó pa, 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 y después empezó a ministrar y se puso lindo y se pasó cinco minutos del horario. Y entonces, yo ya estaba ahí esperando porque ya era la hora, se pasó cinco minutos del horario y en medio del fuego me dice, alito papá, toma. Y yo vengo y me paro y el fuego estaba que volaba. Y es como la pregunta del Señor, ¿me pegás un hondazo y me voy? Y Señor, lo que quieras. Terminé todo el horario de mi taller solo ministrando a la gente y fluyendo en el río. Eso fue hace un rato. Y me pasé hasta el horario del apóstol Ortuño, todavía lo pasé. Y le entregué tarde y no pude predicar. En algún momento decía, uy, el apóstol ya debe estar ahí. Sí, pero él sigue estando acá. Dije, Señor, a este le hago caso porque es el Señor del cielo. ¿Sabes una cosa? Porque no me importa que mi programa sea perfecto, pero sí quiero que no se apague el mover del dueño, del Señor de la Mies. es el mover de Aquel que va a traer lo que Él quiere traer. Necesitamos cuidarlo, tenerlo, entenderlo. Le dije a Yanina cuando bajamos, le digo, ¿cómo? Riéndome, porque agarré para cerrar el mensaje de Cristian al final, lo terminé dos horas después que él empezó. Dos horas y cuarto. Y le digo a Yanina que estaba con el programa y él le pide la mano. Le digo, ¿cómo le va con el programa? Uy, cuy, me dice, nada de lo que se hizo se está haciendo. Después sí nos acomodamos. ¿Qué más necesita? Un ministerio para crecer tiene que moverse en una estrategia que funcione. No podemos ir tanteando a ciegas a ver qué hago. Tengo que saber exactamente lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Nosotros en la iglesia tenemos una manera de desarrollar la visión de crecimiento. Entonces usted tiene un esquema bastante completo de cómo hacer crecer y está funcionando. pero eso no implica que todos lo hagamos igual sino que cada uno tiene que tener su propia estrategia de crecimiento. ¿Qué significa? Que a la estructura que tenemos le agrega los detalles que tienen que ver con tu gente, con la edad que tienen, con el temperamento que tienen, con el lugar donde están y entonces, no sé, algunos se encuentran que en vez de reunirse una sola vez en la semana en la célula, se reúnen dos, una solo para orar y orar por sus peticiones y en la segunda sí invitan gente para predicarles. Y dije, mira, las células normalmente no hacen eso y a vos cómo te va. Uy, a mí me va bien. Todas las veces que desde que hacemos eso siempre aparece uno nuevo en la célula y la siguiente y ya tiene un grupo enorme como de 60, 60, 70, no sé cuántos son. Entonces, esa es su estrategia y le funciona y él la entendió dentro de la estructura y el modelo de la iglesia. Pastor, ¿y yo tengo que hacer el modelo de la iglesia? Sí. Cuando haces el modelo de la iglesia te metes en el río que está fluyendo por ese modelo, ¿se entiende o no? Es tu mejor forma, la más fácil. Pero tenés pista, tenés territorio para establecer qué hacer. Conozco uno que lo que hace es reunirlos dos veces por semana a su liderazgo. Digo, ah, ¿lo junta para orar? No. ¿Lo junta para ayunar? No. ¿Le hace un asado? Y bueno, pero vos pensás que eso del espíritu no, pastor, de la carne y buena carne. Entonces, y le digo, ¿qué hacen? Logro que el grupo esté unido porque antes se peleaban y este se envidiaba con el otro y otro no sé qué y ahora ellos se juntan, se ríen, se abrazan, comparten conmigo, hablamos de Dios, soñamos juntos y ahora la red vuela y el equipo está tremendo y están desarrollándose. Bueno, yo no voy a establecer como norma oficial la estrategia del asado, pero tiene que haber una estrategia armada, una estrategia personal, líderes de célula o líderes de grupos, de redes. Por ejemplo, yo voy a tomar mi tiempo para consolidar estos días o tal día voy a salir con el grupo de esta forma o voy a ir una hora antes de la reunión a orar con ellos o voy a ir dos horas antes para orar un ratito y salir a golpear puertas y avisarles que vamos a orar por su necesidad. Hay varios que me contaron que hacen eso y crecieron explosivamente pero tal vez hay otro que probó eso y no le fue tan bien aunque esa estrategia siempre da resultado. Entonces tenés que tener un plan vos hablás con alguien que no es un hombre de crecimiento que no es una mujer de crecimiento le digo ¿cómo hacés con la célula? Y yo voy todos los miércoles a las 4 de la tarde ¿ahí? Y sí damos la célula ¿y quiénes son? Y mi anfitrón y yo ¿cuánto hace que tengas la célula? Cinco años sin faltar un solo día pero ¿y cuál es tu estrategia? ¿qué estás haciendo para romper el estancamiento? ¿se acuerda que yo les enseñé el miércoles que el estancamiento nunca viene de Dios nunca Dios quiere que te quedes estancado a veces te prueba por paciencia que no recibas algo o que no hagas algo pero tu desarrollo nunca se estanca el estancamiento viene del infierno o viene de la carne una de las dos entonces una estrategia tenemos que tener la estrategia de Dios para tu célula en tu lugar los adolescentes y bueno hacían las células como las nuestras se aburrían no iba nadie un día Dios le habla a Cristian y dice vamos a hacer puntos de encuentro en las plazas cerca de donde viven cuando los chicos le decían a los padres me voy a la iglesia que va a ser cura ahora padres inconversos y ahora le dice me voy a juntar con los chicos en la plaza bueno anda si el padre no le importa si se drogaba si haga lo que haga o que se ponga a orar con los amigos y se juntan y ganan gente predican salen enfermos y cambiaron la estrategia personal dentro del río de la iglesia y de la estructura que tenemos ahora lo determinante para que un ministerio se desarrolle es el hombre de crecimiento o la mujer de crecimiento sos vos sos vos y podría hablarte del carácter cristiano pero ya enseñé mucho sobre que hay que tener el fruto del espíritu amor, gozo paz, bondad benignidad fe, templanza amacetumbre paciencia te quiero hablar lo que tiene un hombre de crecimiento y una mujer de crecimiento o si son pastores un matrimonio de crecimiento tiene que tener el corazón alineado con Dios y ya les prediqué varias veces acerca eso me les digo que con los demás no puedo pero con usted me es más fácil porque yo ya le dije yo ya sé que le enseñé yo ya le enseñé sobre el corazón perfecto y el corazón alineado con Dios y el corazón no contaminado así que tenga un corazón correcto porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas usted va a sacar el crecimiento de un corazón alineado con Dios ¿me sigue? tiene que aprender a tener carácter cristiano eso hemos enseñado mucho pero hoy se lo recuerdo tenemos que manifestar a Dios en nuestro carácter pero pastor la Biblia dice que tenemos que ser violentos pero también dice que los mansos son los que heredan el reino de los cielos al final ¿cómo tengo que ser? digo a ver te lo digo en criollo tenés que ser de corazón tierno y de cuero duro entonces vas a amar y vas a cuidar y vas a entender el corazón de la persona y vas a ser tierno para atender pero cuando te garroteen cuando te quiera cuando uno te traicione o cuando alguien te critique o lo que sea vas a tener cuero a prueba de balas entonces no vas a tener problemas carácter cristiano soy manso soy paciente soy como Cristo y cuando el diablo se mete soy furioso como es Dios con ellos y lo pongo en su lugar soy manso con el humano y soy violento con el infierno manso con el amor de Dios y violento con el pecado carácter el carácter te hace perseverante a los mentores le enseñé que una de las características que marca claramente cuando alguien tiene el carácter correcto para que Dios lo use en grandes cosas lo declaré así es un carácter inofendible inofendible no importa lo que te digan lo que te hagan o que te saluden es inofendible cuando hay un cristiano que es inofendible ese entiende lo que es el carácter cristiano como que no puedo ofenderme con lo que me hacen se volvió mi enemigo justo, está perfecto Dios dijo que ames a tu enemigo inofendible separa al que me hizo daño a ver que me que le voy a decir te amo amigo y no entienden he visto muchos que sabían que yo debería considerarlo el enemigo por cosas que hizo y el problema es que Dios me borra la memoria de las cosas que me hacen a veces quiero acordarme y decir pero ¿sobota con algo que te hizo ese? no, ¿qué me hizo? Dios te borra eso y entonces me dio gracia a veces encontrarme con alguno de ellos y yo no entiendo por qué pero se pone rígido y me mira así y yo no sé nada ni piensa ¿cómo estás? y le rompo la rigidez con un abrazo y terminé el abrazo y me fui y el otro es más muchas veces digo este seguro que me hizo algo y yo no me acuerdo este seguro que se mandó alguna y yo no me acuerdo y la verdad no me esfuerzo en acordarme ¿para qué contaminar mi corazón? estoy tratando que sea un buen tesoro el carácter del cristiano es inofendible diga conmigo inofendible yo no sé si usted entiende lo que el precio que significa eso significa darle a Dios que maneje su su vida el volante de su vida es más yo no sé si usted se atrevería a decir ¿estáte listo para decirle cualquier cosa al vecino para probarlo? ¿se anima o no? ¿y si se enoja? no, le voy a hacer hacer algo más difícil que provocarlo al vecino atrévase a decirle a alguien no te preocupes soy inofendible pero no le agregue el bueno pero no te pases inofendible es inofendible el hombre de crecimiento el que va a ser exitoso hasta los más altos niveles es inofendible aleluya en tercer lugar el hombre y la mujer de crecimiento tiene que ser alguien visionario ves lo que los demás no ven está subido a la montaña de Dios y ve con los ojos de Dios y no con ojos terrenales visionario la palabra dice que el visionario alarga sus cuerdas la visión allá lejos extiende tus estacas dice las cortinas de tus habitaciones sean extendidas las cortinas de las carpas donde vivían esas personas no eran para protegerlo de los bandidos porque la carpa se corta con cualquier cosa no eran para protegerlo del frío ni del calor porque entra todo lo único que protegía era de que nadie te vea cuando te estaba poniendo el pijama corta la visión nadie te puede ver adentro pero vos tampoco podés ver mirar lejos solo hasta tu carpa para mostrarle Dios a Abraham todo lo que iba a hacer con su ministerio lo hizo salir de la carpa para que mire en la noche el cielo y le diga que ves nada señor estoy en el campo y está todo oscuro que ves Abraham oscuridad señor en la oscuridad no se ve nada así que no veo nada Abraham que ves señor nada huya veo estrellas señor las podés contar no, no puedo contarlas así será tu descendencia en la carpa no la veías pero cuando sos un visionario te salís de la carpa no, acá en esta ciudad esa es mi carpa no, yo porque estoy tengo mucha timidez esa es tu carpa saliste de la carpa y decirle señor no me importa ni como soy ni lo que tengo el que va a traer la gente esos ojos en mi no soy yo eso aprendimos hoy a la mañana declara en el nombre de Jesucristo que usted va a salir de la carpa y va a conquistar todo lo que Dios quiere entregarle va a ser un un conquistador es alguien que mantiene sus emociones limpias olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante que es el crecimiento y la expansión olvidando lo que queda atrás significa que no traigo ninguna carga vieja me libero de las decepciones de las traiciones de las injusticias que me hicieron me libero para seguir creyendo y confiando para ir adelante muchas veces hay gente que tiene potencial para volverse un gigante en Dios o en su vida personal o en sus negocios pero está arrastrando tanta carga vieja que no puede desarrollarse sáquese de encima las frustraciones no yo ya probé empezar una célula y me falló con pruebe 500 hasta que Dios le muestre que usted venció por perseverancia aleluya quiero volver al tema de ser visionario es una clave determinante porque uno camina hacia donde está mirando si usted mira acá va a llegar hasta ahí si usted mira lejos va a ir más lejos siempre cuento que a mí me pasa algo cuando viajo salgo de viaje para ir a no sé Buenos Aires y voy manejando y después cuando yo me siento medio cansado le pego le pego le pego le pego y después más o menos por Concordia por ahí digo bueno cargo combustible vamos al baño descanso un ratito porque me siento cansado y venía bien hasta que me faltaban 20 kilómetros para Concordia ahí me sentía ya llego un momentito me agarró el hambre las ganas de albaño la sed todo me agarró en ese 20 kilómetros y nunca llegaba hasta el listo llegué a Concordia ahora cuando uno viaja lejos las primeras localidades la pasa como aposte pero si tu viaje no era allá lejos era hasta esa localidad esa nunca llega ¿le pasó o no? que uno va y dice yo salgo ah para llegar acá a Concordia pero cuando voy a Buenos Aires en un rato estoy pero cuando te vas hasta Concordia vas por la mitad ay cuánto falte cuándo voy a llegar y hace una parada en el camino tomas aire tomas agua seguí haciendo viaje y se te hizo largo cuando un visionario mira lejos entonces todos los pequeños pasos en el camino lo llevan rápido ¿me va haciendo o no? hay que aprender a ser visionario una de las razones porque muchas personas no son visionarias o no cultivan el ser visionario o no manifiestan el ser visionario es porque no les gusta que lo critiquen o se burlen de él ¿saben qué? ahora yo llevo muchas personas a ver el portal ahora en la convención fui con varios pastores y gente que no había adoptado nunca los llevé el apóstol Ortuño y me encanta ver cómo los motiva como muchos dicen wow se puede lo podemos hacer y me encanta ahora cosecho eso pero cuando le conté a algunos que quería hacer un edificio para 18 mil me pasaba que escuchaba la risa de un viejo dibujo animado yo no sé cuándo conocían los autos locos de antes y había un personaje que era un malvado que tenía un perro que se llamaba Patán y entonces cuando Patán decía el jefe iba a hacer algo el perro se reía bueno yo escuché a varios patanes reírse de mi proyecto porque cuando soñas en grande la gente no te entiende no te cree se burla y si no sos firme para sostenerte y creer que lo vas a hacer te hacen creer que estás equivocado claro si miras con ojos naturales estás equivocado yo no me atrevo a decirle por ahí a mucha gente que estoy soñando para congregar en una sola semana 100 mil personas estoy orando porque los quiero congregar a ustedes me animo a decirles porque sé que si se ríen no se van a reír fuerte se van a reír como Patán no más pero al soñador que empieza a caminar en esa visión Dios le regala que alcance sí o sí todo lo que pidas al Padre te lo daré y Dios le dijo Abraham hasta donde puedas ver te lo voy a dar si sos corto de vista te voy a dar ahí no más pero si estás viendo allá lejos te lo voy a dar alguien me diga un amén así que sea un soñador un gran soñador sea un gran soñador un gran soñador yo noté por acá que hay tres niveles para el visionario tres puntos donde pone su objetivo en el visionario un visionario tiene una meta tiene un botín y tiene un sueño ¿cómo es eso? un visionario arranca con un sueño grande que hace reír a la gente el sueño grande la locura la locura los cien mil para mí no es la locura yo tengo un sueño mucho más grande pero no quiero que se ría porque puede pecar una locura la locura no se lo digo a nadie es mía la tengo con Dios nada más y Dios me va llevando un visionario que sueña la locura ese es un punto de vista uno más corto es lo que ya le llamo el gran botín una meta intimidante una meta que te hace temblar las rodillas entonces esa se la cuento a algunos nada más que tienen la capacidad de ponerse locos conmigo yo no puedo decir todos los domingos vamos a orar para tener cien mil miembros porque alguno se va a espantar va a pensar que estamos locos pero a ustedes si les digo que tengo ese sueño ese es mi gran botín yo voy a ser un gran asado vamos a hacer un sorteo aquí en Invito porque uno puede invitar a todos pero el día que congregue cien mil personas en una misma semana voy a ir de rodillas a decirle Señor como cuando Josué pudo repartir toda la tierra prometida que por años estuvo esperando que Moisés intentó y no logró llegó hasta la mitad pero un día él llegó conquistó derribó tuvo derrota se levantó igual siguió avanzando tuvo un montón de idas y vueltas hasta que dice la palabra y él repartió a cada uno la propiedad y entregó a las doce tribus de Israel el territorio donde iban a estar plantados y yo sé que cuando terminó de entregar todas las medidas el lugar y todos vinieron este se peleó con este no yo te doy acá y a vos te doy esto y cuando todos se fueron contentos a su casa me imagino yo yo lo hubiera hecho me voy a un lugar solitario me alejo del ruido me voy abajo de un árbol allá lejos y digo Dios lo hicimos Señor me pediste que cumpla tu obra y aquí está tomé la tierra conquisté la tierra y repartí el botín a todo tu pueblo ese es el sueño que quiero tener mi gran botín en ministerio aquí es congregar aquí 100 mil personas en una misma semana son una pila de cultos en el en el portal 4, 5 no son todos llenitos así justo 18 mil y no quedó nadie afuera no, no siempre son no sé cuántos cultos haremos será que se los completaremos en un sábado y domingo será que habrá culto mañana tarde y noche no sé cómo será pero vamos a tener algún día y vamos a decir Señor de los medio millón que vive a mí de los millones que viven acá hemos metido 100 mil delante de tu presencia y están potentes y el diablo no los puede tocar diablo estás perdiendo esta ciudad eso es el gran botín ese es el gran botín mi sueño es más grande y todavía no se lo cuento el gran botín son esos 100 mil y para llegar ahí tengo metas las metas son escalones un gran botín está en la punta de la escalera y yo tengo muchos escalones y pongo metas no puedo dar un paso de 5 metros pero si de 17 centímetros que es lo que tiene un escalón y entonces establezco la meta con la iglesia con el liderazgo y empezamos y compramos alfajores para distribuirle para premiar a los que logran y conquistan y Dios nos da estrategia y los ungimos y se van armando y cada uno de ustedes va alcanzando sin darse cuenta estaban teniendo metas querían estar parados acá logrando ciertos niveles de autoridad espiritual delegada y el que anhela obispado buena obra desea Dios quiere que desees no que te coman los alfajores eso te compro si querés algo dietético para ese día pero si quiero que sueñes con que tu autoridad espiritual delegada sea cada vez más alta y vayas pisando escalón por escalón y que lo alcances que tu meta sea terminar una escuela que sea un día voy a ser ministro que tu meta sea voy a ir al paso siguiente fui mentor voy a ser mentor de 12 siempre hay una meta delante en tu célula somos 5 mi meta ahora es que seamos 7 ah te alcanza con 7 no es mi escalón porque mi gran botín es tener una macro de 100 acá en este lugar mi gran botín es ese porque mi sueño es alcanzar todo este sector de la ciudad para pastorearlo en este lugar entonces yo quiero alcanzarlo yo quiero llegar pero tengo un botín que voy a alcanzar que es tener una macro de 70 para enviarlos y alcanzar mi sueño pero voy a ganar voy poniéndome metas ahora quiero dos personitas más pero no querías todo el barrio si pero tranquilo paso por paso meta por meta lo voy logrando y así vas a llegar a ver las cosas extraordinarias de Dios generalmente Dios le habla a los visionarios y le muestra un sueño que le da vergüenza uy no señor si le digo al pastor que yo quiero ministrar y tener 10 mil personas en la zona oeste de la ciudad no se ni para donde está el oeste digamos que barrio pero quiero estar en y cual es tu problema muchas veces cada vez que Dios me propuso hacer algo cuando el me habló que íbamos a tener una iglesia multitudinaria cuando el me dijo que íbamos a ministrar a las naciones cuando el me dijo que íbamos a hacer ese templo cada vez que Dios me habló sentí que me estaba tomando el pelo porque me traía un saco 50 números más grande que el mío yo me lo ponía así y la manga me quedaba por acá y lo arrastraba hasta por allá y muchas veces le dije señor te equivocaste este llamado no es mío este saco no me queda y él me dijo es que no lo hago a tu medida lo hago a mi medida mis cosas siempre son más grandes que las que vos seas capaz de hacerlo y te voy a ir haciendo crecer hasta que te lo pongas que alguien dígame aleluya así que muchas veces Dios le va a decir que va a hacer cosas no se lo cuente a la gente el sueño grande no se cuenta el sueño grande lo arreglas con Dios y Dios te fortalece el sueño de Abraham de tener su hijo lo sostuvo 80 años porque no anduvo repitiéndole a todo el mundo mira que voy a tener un hijo porque a los 10 años iban a burlar de él y lo iban a sacar en las redes sociales ahora el visionario puede caminar porque no se mueve por lo que ve en sus ojos porque sus ojos están puestos en el Señor y en la mirada de él eso significa que dice uy no sé si voy a llegar a la meta porque se me fueron 5 y ahora me enfermé de la oreja y ahora no nos dejan juntarnos el Señor dice que él cumplió su plan porque él era un visionario lo que tenía delante era el atroz sufrimiento de la cruz pero la Biblia dice por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio y sufrió la cruz ¿sabes por qué? porque él sabía que se iba a alegrar con lo que estaba pasando aleluya yo me tuve que sostener en la palabra que Dios me dio cuando vino la pandemia y de congregar miles cada domingo y de ver cómo crecíamos en congregados cada mes un día no tenía nadie acá dos camarógrafos los intercesores que vinieron a ayudarme mi esposa y yo y el equipo de TV seis personas siete todo esto estaba oscuro todas esas sillas amontonadas allá y las azules amontonadas allá recorría y caminaba los lagrimones me caían ¿dónde están? ¿quién los cuida? ¿quién les está hablando? ¿quién los alimenta Señor? después me enteré que lo alimentaba Cash Luna Dante Gebel estaban comiendo de todo por todos lados comían comida buena y comían chatarra también de todo pero usted sabe que para un pastor la paternidad es genuina y la verdad que nos daba mucha angustia saber que la estaban pasando mal porque Alicia y yo sabíamos que no la estaba pasando bien porque nadie la estaba pasando bien en la pandemia llorábamos muchas veces diciendo Señor que su fe no falte que su fe no falte que su fe no falte lo mejor está por delante lloraba que no bajen los brazos su fe no falte Señor por ahí nos acordábamos de algunas familias Señor que su fe no falte pero me pasó que cuando fui al portal después de muchos meses porque había que arreglar no sé qué cosita y entré y vi esa cosa gigante dije Dios capaz que tenían razón los que dijeron que era ridículo lo que estaba por hacer me parecía que el techo era un cielo y que ese espacio era una ciudad entera imposible de llenar y el Señor me dijo no mires lo que miran tus ojos parate en la palabra que te di y mira en lo que viste la primera vez mira ya lejos porque lo voy a hacer el visionario no se decae por el ruido que tiene a la vuelta el visionario mira la distancia y alcanza lo que Dios le quiere dar pone los ojos en el Señor pone los ojos en la promesa de Dios pone los ojos en la fidelidad de Dios y sabe que aunque te estés hundiendo el Señor te levanta y te pone donde el te dijo que te iba a poner no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho Dios te habla y te dice no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho te insisto no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho es difícil pero el visionario se mueve desde la fe no desde el ojo se mueve desde la fe el visionario el visionario cuando llega a la meta y ve lo que Dios hizo nunca se siente agrandado por lo que pasó no es que se para delante de lo que hizo como un monumento mira los diez mil que tengo porque el visionario sabe adentro la que tuvo que pasar y que si era por él nunca estaría ahí y que Dios sostuvo y uno dice esto fue tu palabra esto fue tu debilidad esto fue tu poder porque al hacer esto yo vi mi debilidad yo jamás lo podría haber hecho fuiste vos el visionario además de tener una estrategia además de estar aprendiendo a crecer y administrar el visionario tiene una capacidad que es la de saber administrar sus tesoros interiores tesoros interiores tesoros interiores saber aprender a cuidar su alma y sus pensamientos Dios le dio gozo no lo pierde por pavadas no se enoja por estupideces porque eso es tirar al tacho un tesoro incalculable que se llama gozo de Dios nunca sabe administrar su llamado no lo dilapida declarando no yo no lo voy a hacer no voy a llegar no abandona no suelta si Dios me llamó lo abrazo al llamado y aunque esté yendo y tropecé y me quedé arrodillado caído por el porrazo no suelto mi llamado me voy a parar voy a seguir aunque se arrenco pero voy a seguir porque no voy a soltar no me voy a rendir a mi llamado lo que Dios me dio no lo voy a regalar no lo voy a perder sabe cuidar lo que Dios le da para ir haciendo la tarea Dios te regala dones te regala capacidades te regala funciones específicas las cuida las acciona las activa y funciona me da demasiada tristeza cuando alguien viene me dice oh pastor que hermosos milagros esta noche está un poco fuerte la música o yo ni yo me escucho entonces cuido tristeza tremenda me da cuando alguien viene y dice pastor que hermosos los milagros que hubo y esa señora y aquel y aquello yo antes hacía milagros uy yo me iba al hospital y oraba por la gente yo me acuerdo hace como 15 años yo me iba y la gente se sanaba y después y después me casé y después me fui a trabajar y después nada no sé pero no es nada era el don para sanar personas que lo necesitan y que es una herramienta que Dios te dio para desarrollar tu ministerio activa lo que Dios te dio mantenerlo en sentido amo que pase eso amo lo que Dios me dio y cuando veo que algo se me está apagando es Señor activame de nuevo en esto buen administrador ahora un hombre o una mujer de crecimiento es visionario cuida lo que tiene pero también es una mujer o un hombre de desafíos saben la gente le huye a los desafíos a los visionarios le atrae los desafíos cuando Goliat estaba gritando a ver mándenme un hombre eléjalo un hombre que venga si me vence todos seremos sus esclavos si lo venso todos serán mis esclavos así más película lo hago los soldados nunca vi como habrá sido que hacían pero estoy seguro la cara que ponían cuando Goliat le hablaban a ver dónde están no se querían ni cruzar la mirada con el grandote el visionario dijo ¿este quién es? ¿de dónde salió? ¿y qué le van a dar al que lo reviente? ¿quién habla? yo ah pero si sos chiquitito David pero él era un visionario y a los visionarios les atraen los desafíos él era un hombre de crecimiento la Biblia lo escribe y dice y David avanzaba progresaba y crecían todas las cosas porque Jehová estaba con él hombre de crecimiento el hombre de crecimiento no le tiene miedo a los desafíos ¿saben qué? la vida está llena de desafíos y la mayoría del mundo agacha la cabeza y se pierde la oportunidad de la victoria pero los visionarios no le tienen miedo al desafío yo me acuerdo cuando se me levantó un goliate y me empezó a gritar una vez habíamos hecho un culto mi esposa y yo éramos jovencitos ayudábamos al pastor ni sabíamos que íbamos a ser pastores y le organizamos una cruzada para el pastor Claudio Freison cuando él llenaba estadios en todo el país y no venía al chaco y le armamos eso mi pastor me autorizó y nos juntamos con los pastores y bueno mira nos metimos en una que yo no sé hoy como como me metí en eso pero lo hicimos y se llenó y vino el hombre y fue impresionante fue impresionante el Espíritu Santo entró y movió su gloria fue inolvidable y cuando estoy atendiendo como anfitrión al pastor Freison él bajó de la plataforma y dijo estuvo bueno esto si estuvo tremendo y me miró a los ojos y me dijo vos vas a llenar estadios como este dijo un día y yo dije me reí como Sara espere 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 y nos fuimos y lo llevé a cenar ahí en el VIP que hicimos y listo se terminó la historia y yo me fui y seguí haciendo mis tareas escolar en la en la escuela en la iglesia como nuevito hacía lo que tenía que hacer ya estábamos ahí era uno de los líderes de él y ayudaba ahí no hacíamos más nada después empezamos la iglesia en Algarrobo acá en Edison había un Algarrobo en serio ese era un Algarrobo cinco estrellas debajo el cual teníamos los mejores cultos que hayamos tenido al principio en la iglesia y un día pasando con mi autito por el 9 de julio siendo que alguien me habla shhh eh a mi no me van a hablar así shhh eh y me di vuelta y estaba pasando por el forever y yo creo que fueron las columnas de luz que se dieron vuelta así y me decían ¿y? ¿cuándo viejo? a ver venite ¿quién me manda un hombre que venga y me desafíe? porque nunca viene la ciudad Dios elige un hombre que se le atreve a los desafíos ¿eh? ¿cuándo vas a poder? y me callé la boca y pasé de largo y meses después me volvió a hablar y años después me volvió a hablar y un día me paré y dije ¿quién se cree este estadio para estar gritándome y que nadie venga y lo pise de una buena vez? ¿y sabés lo que me pegó fuerte? que Goliat dijo si te venzo todos ustedes serán mis esclavos pero si vos me vences a mí nosotros seremos esclavos de ustedes dije en mi ciudad no quiero esclavos hace falta visionarios que empiecen a derribar Goliat en distintos lugares y digan Señor yo no quiero esclavos yo los voy a hacer esclavos a los demonios pero yo no me voy a dejar vencer por nada si tu carrera te está gritando termina tu carrera y terminala si tu negocio es un desafío párate y hacelo y si Dios te está desafiando y hay una ciudad que te llama hay un barrio que te llama decirle Señor no voy a dejar esclavos ahí me voy a plantar hasta que lo logre y lo haga en el nombre de Jesús los hombres y las mujeres de crecimiento como vos son una bomba de tiempo porque Dios puso tanta potencia en nosotros somos un depósito de gloria de Dios tenemos esa gloria en vasos de barro somos un depósito de gloria el llamado que tenés es glorioso y es una bomba la fe que vos tenés tiene más potencia que un millón de toneladas de dinamita porque con un millón de toneladas de dinamita no sé si puedo mover un monte una montaña de su lugar pero con fe puedo decirle este monte desagraigate y échate en el mar y me obedecería la potencia que hay en la fe que Dios nos dio no tiene límites porque todo aquel que diga algo creyendo que lo que dice le será hecho todo lo que diga creyendo le será hecho dice la palabra somos una bomba porque Dios puso en nosotros cosas eternas los dones del Espíritu Santo están en nosotros las revelaciones de su grandeza de su poder de su amor de su paciencia la revelación de lo que es ser libre la revelación del poder para cancelar maldiciones todo eso está en nosotros bomba somos un depósito de gloria en nosotros además de todas esas bombas está el dueño de las bombas el Espíritu Santo está dentro mío para hacer todo conmigo de acuerdo a Dios el diablo trata de apagarte él quiere enviar desactivadores de bombas a ver si te y anda con la tijerita cortando como en las películas los cablecitos de las bombas vio que empieza con todas las bombas de las películas tienen un cosito rojo que tiene la cuenta regresiva ideales para televisión yo creo que las verdaderas no tienen eso y entonces aparece cual cable corto y están a ver si va a explotar o va a cortarse o va a terminar y siempre en el último segundo cortan la que es somos una bomba que el diablo quiere desactivar nos quiere rumbrar nos quiere apagar Pablo sabía que todo lo que había en él era un depósito de gloria por eso dice en segunda de Timoteo 1.12 por eso ahora estoy sufriendo a causa de esa buena noticia pero no me avergüenzo sé muy bien en quien he confiado y estoy seguro de que él puede guardar hasta ese día mi depósito que tenía un depósito de municiones no, no, no mi depósito donde Dios puso todo en este lugar él sabía que a su alma nadie la iba a tocar pero su vida en la tierra era su depósito la palabra depósito esto significa algo que fue confiado depositar como un depósito para proteger encargar encomendar o poner algo valioso aleluya eres un depósito de gloria todos fuimos llamados a ser hombres o mujeres de crecimiento en todo y todos fuimos llamados a caminar en la obra de Dios porque nuestra visión es eterna no es solamente por lo que pasa aquí y a mi me gustaría activar tu depósito hoy activar todo lo que Dios puso y lo que va a seguir poniendo en este tiempo Dios te va a echar gotitas de colirio en los ojos espirituales para que puedas ver a la distancia cuando nadie puede ver Dios te va a poner gotitas de colirio delante tuyo para que puedas creer que lo que está delante es más sólido y vas a aprender vas a aprender a creer en la palabra y a ver a Dios en todo lo que hace no es fácil vivir por fe lo quiere o no lo quiere quiere vivir por fe párese por favor no no espere voy a activar algo voy a llamar primero los endemoniados usted se me apuro espere bueno si usted es escuche vivir por fe no es fácil porque nuestros ojos son los que nos guían en todas las cosas como encontró usted como llegar a la plataforma y no tropezarse con una silla sus ojos le guían a todo pero en la fe no nos guiamos por los ojos nos guiamos por la fe por lo que Dios dice sabe que una de las cosas más difíciles que aprende un piloto de avión nuevo o sea un nuevo piloto de avión aprender a volar es fácil aprender a pilotear un avión es fácil enseguida se aprende enseguida se aprende pero cuando quiere crecer para poder hacer vuelos nocturnos o con clima diferente o con clima que no está bueno necesita aprender a hacer vuelo por instrumento vuelo a ciegas yo soy piloto pero nunca aprendí todavía a volar a ciegas yo solamente vuelo si hay buen clima pero me acuerdo que un día el instructor me dijo tendrías que hacer para poder volar aviones más grandes que puedan volar arriba de las nubes o de noche o lo que sea y entonces me hizo una prueba me dijo nosotros usamos esto y sacó un cartoncito dobladito todo así como las tapas de pizza pero todo formado y me lo puso delante del parabrisa del avión y se me terminó toda la seguridad digo no saca eso me dice todo está aquí en tu instrumental tu altura tu velocidad tu posición tu rumbo todo está ahí no te preocupes le dije no después enseñarme ahora no y sacó el cartoncito y vi de nuevo ahí estoy y el señor me dice así es la fe porque a veces la fe me muestra algo y mis ojos me muestran otra cosa tenemos que aprender a creerle a Dios y a movernos por fe no miramos lo que se ve los ojos te dicen no hay plata hay crisis no se llega mi fe me dice mi Dios de Jehová de papá es la tierra y su plenitud y todo lo que le da vida y entonces me muevo por instrumento me muevo por la palabra me muevo por mi guía y no por lo que mis ojos muestran ay señor algo va a pasar sobre este ahora se viene se viene se viene se viene porque están acá adelante ustedes quieren ser mujeres de fe y hombres de fe verá quieren ser mujeres de crecimiento o hombres de crecimiento mira que te van a empezar a gritar los desafíos yo veo líderes célula que Dios le va a decir quiero una macro con 150 en este lugar a otro le va a decir en este barrio voy a levantar muchos profesionales y usted dice señor en ese lugar lo único que hay son drogadictos de eso se trata te estoy mandando a ese lugar y el barrio te desafía para que vayas y cambies el destino de esa gente por causa del señor también es probable que si se te escapa y le cuentes a alguien tu sueño o tu gran botín se maten de risa tu meta si la van a creer vos tenés el sueño de entrar a esa villa cerrada terrible y sacar 100 profesionales de ahí jóvenes que se formen los mandan a la universidad los acompañan se conviertan y sirvan al señor y cambian la vida no le cuentes ese sueño a nadie pero si le contas a alguien yo quiero entrar ahí a hacer una célula que tenga aunque sea dos miembros si te lo van a creer pero ese es el primer escalón de tu sueño grande que solo vos sabes y que no lo vas a soltar cuantos allá quieren ser mujeres de crecimiento hombres de crecimiento gente de fe si usted supiera el torbellino que tengo adentro de mi espíritu en este momento que me muestra las cosas que vienen para esta parte del mundo aleluya vas a cuidar tu corazón vas a cuidar tu carácter cristiano no apagues semejante llamado de Dios porque sos chinchudo no apagues semejante llamado de Dios porque sos muy tímido deja que Dios te forme un carácter poderoso gozado atrevido tener un cuero duro carácter inofendible inofendible para alcanzar el gran sueño inofendible cuero duro y un corazón tierno con cada persona necesitada lo crees o no lo queres a los conectados también ahora ahí viene 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 padre viene un destello de gloria que será la revelación del crecimiento la revelación de tu crecimiento viene 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 ahora 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 en lenguas, ahora en lenguas unos minutos, ahora en lenguas, ahora en lenguas. Ahora en lenguas, ahora en lenguas, ahora en lenguas, no hay ningún impedimento, hay alguna limitación física, emocional o lo que sea, no hay ningún impedimento que te lo impida. Recibe, 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 viene un flash, viene un flash de Dios que te va a traer revelación de que eras alguien de crecimiento, alguien de crecimiento, alguien de crecimiento. Sonido. Sonido. Cuidado en el destello de Dios. Dios te va a abrir los ojos y vas a empezar a escuchar voces que no escuchabas de desafío que estaban ahí y no sabías oírlo. Dios te va a empezar a hacer ver cosas que están más allá. Las cosas que Dios va a hacer y las que Él quiere que hagas. Será tremendo ¿Cuáles son las lenguas? Ahora 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 En todo este lugar En todo ese balcón En todo este sector Y en todo lo que está en adelante Ahora Un flash de Dios Un fogonazo de Dios Un fogonazo de Dios Que te va a abrir los ojos Ahora Uno Dos Tres Fuego Luz de Dios Luz de Dios Luz de Dios Luz de Dios Dios te está abriendo los ojos De tu entendimiento Para que puedas descubrir ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la super eminente grandeza Del poder de Dios? Más, 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 más Lo vas a lograr hija Lo vas a lograr hijo Lo vas a lograr Lo vas a lograr Lo vas a lograr Lo vas a lograr Más, 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 más ¡Wow! Hace un pacto con Dios Que vas a cuidar tu carácter Hace un pacto con Dios Que vas a cuidar un carácter inofendible Un carácter estable, perseverante Y que vas a ser confiable Decirle Señor yo no me voy a ir No me voy a bajar en la mitad del viaje No me voy a bajar en la mitad del camino Cuando Jesús habló Y reveló a sus discípulos Lo que había en su corazón Él les dijo Saben porque yo estoy apasionado por la salvación Porque mi comida Es hacer la voluntad del que me envió Y les dijo Y que acabe su obra Empezar bien es fácil No se trata de empezar una célula Un ministerio, un negocio Se trata de Llegar al final del proyecto En el nombre de Jesús Haga un pacto con Dios De que usted no se baja antes de tiempo Me voy de la iglesia porque uno no me saludó Inofendible Aprenda a ser imitador de aquellos Que por la fe y la paciencia Heredan las problemas Dios te abre oídos para escuchar la voz de Dios Y para escuchar los desafíos que quieren esclavizar a las personas Y Dios te va a llevar a que lo alcances En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ahora Señor Declaro la unción para empezar a alcanzar todo eso Fuego, 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 fuego en cada uno Señor declaro un poder especial para formarse Que todos los problemas que pasaron o están pasando Formen en ellos un carácter extraordinario Yo te pido Señor Que ellos siempre enfrenten las luchas Sabiendo quien eres y confiando en ti Y recibiendo un peso mayor de gloria Señor traeles revelación de que son un depósito De la gloria de Dios De que tienen elementos Que los humanos no pueden recibir Solo los hijos tienen Tienes al espíritu Tienes un llamado Tienes revelación Tienes promesas Capture, 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 capture todo eso Y cuide eso Aleluya Declare conmigo Señor Jesús Ahora me pongo Manos a la obra Voy a hacer crecer tu reino De nuevo Voy a hacer crecer tu reino Tercera vez Cuarta Cuando vaya por la séptima Dios le va a empezar a revelar cosas Que usted va a hacer para ese reino Si voy a hacer Quinta Sexta Última Dele un aplauso al Rey de Gloria Porque usted acaba de hacer un pacto con Dios 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 Y ahora Lo que viene Es empezar a plantar banderas En cada meta Y de tanto en tanto Cada cierto Cada cierto número de años Vas a plantar un banderón En los sueños grandes En esos sueños que no podías contar a nadie Vas a plantar así Y Dios te va a estar mostrando el siguiente Vas a ir Cada pocos años Vas a ir plantando tu bandera En el gran botín Señor mi gran botín en ese barrio Y cuando plantas así Dios ya te está mostrando Uno más grande Y más desafiante Y decir Señor allá voy Y cuando llegas al cielo Y veas tu estatura Dirás Señor ¿Cómo hiciste eso? Te entrené en la montaña Subiendo y plantando victorias Para que llegues a ser Lo que fuiste Cuando entraste A la presencia del Señor Uy Shatabasayahanda Esto sigue Esto no terminó todavía Esta convención Tiene la directiva de Dios De establecierte En un lugar en el que no estabas Mucho más alto del que estabas Donde las cosas Serán más desafiantes Pero muchas serán Mucho más fáciles Porque estarás empoderado Amén Aleluya El que recibió Y va a servir al Señor Me dice un amén fuerte Aleluya Señor te honramos Con este aplauso de bendición Porque creemos 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 Creemos